Toda la noche me acuesto Pero no puedo dormir Pero después me levanto Acordándome de ti Toda la noche me acuesto Pero no puedo dormir Porque si no estás conmigo Yo no viviré feliz Me enamoré de ti De tu pelo largo Me enamoré de ti De tu linda boca Me enamoré de ti De tus ojos claros Me enamoré de ti De tu pelo largo Me enamoré de ti De tu linda boca Me enamoré de ti De tu pelo largo Yo todavía recuerdo Aquellos besos que me daban La caricia que me hacía Cuando estábamos en la cama Yo todavía recuerdo Yo todavía recuerdo El día que te conocí Yo recuerdo aquella noche Que me enamoré de ti Que me enamoré de ti De tu pelo largo Me enamoré de ti De tu linda boca Me enamoré de ti De tus ojos claros Me enamoré de ti De tu pelo largo Me enamoré de ti De tu linda boca Me enamoré de ti De tus ojos claros Me enamoré de ti De tu pelo largo Me enamoré de ti De tu linda boca Me enamoré de ti De tus ojos claros Me enamoré de ti